Tenemos algo importante y nivel zonal, donde se va a realizar una misión de los jóvenes. Jóvenes de entre 18 años y 30 años van a estar misionando en un barrio de Esperanza, la ciudad de Esperanza, el barrio norte, más precisamente barrio Lorilla, donde hay también allí un asentamiento. Esta misión es en el contexto de la misión de toda nuestra arquidiócesis de Santa Fe. Tenemos que ir pensando que así como el decanato, que es prácticamente todo el departamento de las colonias, va a misionar en este barrio de la ciudad de Esperanza, en un lugar muy carenciado, también en los otros departamentos, San Jerón y el departamento de San Martín, la misma ciudad de Santa Fe, van a estar misionando los jóvenes. Esto será el viernes 17, sábado 18 y domingo 19, así que invitar a toda la comunidad que recemos por todos estos jóvenes que van a estar misionando. Aquí de nuestra ciudad de San Carlos va a ir un lindo grupo de chicos y chicas a misionar y a su vez también un verdadero sentido de iglesia, un poco lo que se llama el despertar misionero, lo titulan algo así. Y esto es una actividad, podríamos decir, a nivel de los jóvenes de toda nuestra diócesis de Santa Fe. Por eso, bueno, se ha organizado en este lugar donde chicos de Esperanza, de Humboldt, Fran, San Jerónimo, aquí de San Carlos y de otros pueblos también de todo el departamento de las colonias, van a ir a misionar. Así que invitar a tener presente en las oraciones para que lo vayamos sabiendo. Y bueno, también siempre se pide alguna colaboración, alguna para ir sosteniendo toda la movida esta en la parte organizativa de Esperanza. Así que bueno, me parece que lo más propio y lo más simple es, bueno, el que quiera colaborar con alguna colaboración o donación de dinero, que traiga un sobre aquí a la parroquia en la Secretaría o que aclare que es para la misión. O si no, bueno, dirigirse a Lucía Beltramone, que bueno, es la referente de toda la organización de aquí de nuestra ciudad de San Carlos. Bueno, acercárselo a Lucía, que también lo pueden hacer para, bueno, solventar los gastos propios que van a tener todos los misioneros allí, justamente de Esperanza. Y se pide, bueno, que cada pueblo, cada lugar colabore con algo. Padre, hablábamos fuera de micrófono acerca de otra misión muy importante también que se estará llevando a cabo en el próximo mes aquí en San Carlos Centro. Sí, el mes de octubre es el mes misionero de la iglesia, por excelencia. Entonces, bueno, un poco esto surgió después de los viacrucis que hemos rezado antes de la Semana Santa. Después vino el segundo encerramiento de la pandemia. No pudimos, bueno, proyectarlo. La idea era empezar antes. Pero bueno, un poco estamos organizando una misión en uno de los barrios aquí de San Carlos, que va a ser el barrio Oeste, ¿sí? Conocido como barrio Oeste, son cuatro manzanas que constan entre las calles Leritiel, Tomás Lubari y Lorenzo Novero, de Beck y Erso hacia el oeste. Bueno, un grupo de laicos, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, tenemos el deseo de misionar. Y bueno, ya nos fuimos reuniendo un poco para ir organizando todo esto, así que empezaríamos en octubre. Los días sábados, un poco yo voy anunciando para que el barrio lo sepa, y vamos a ir difundiéndolo, vamos a tener distintas visitas, distintas también celebraciones, y un poco de ser esta iglesia misionera. Y muchos tienen ganas de misionar, no vamos a ser un montón, pero bueno, seamos 10, 15, 20, vamos a llevar adelante justamente esta misión. Así que también esto, ponerlo en oración. Padre, en cuanto a este fin de semana, ¿cuáles serán los horarios de las celebraciones religiosas? ¿Continúa el horario tal como estaba establecido? Sí, continuamos con los horarios del fin de semana, 5 y media en San Carlos Norte, 19 horas aquí en San Carlos Centro, domingo a las 10 de la mañana en la Capilla San José de Obrero, y 19 horas también aquí en la parroquia en San Carlos Centro. ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, el texto del Evangelio es un poco extenso, no lo voy a leer. Continuamos con el Evangelio según San Marcos. Principalmente Jesús invita a los apóstoles y pregunta, ¿qué dicen la gente sobre el Hijo de Dios? ¿Quién dicen que soy yo? Y bueno, la respuesta es variada, que los apóstoles le dan a Jesús. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro alguno de los profetas. Y después la pregunta Jesús se la hace a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Creo que es una pregunta que va también dirigida muy personalmente a nosotros, y nosotros dar esa respuesta. Si haríamos una encuesta, porque en definitiva es un poco eso lo que Jesús preguntó, si haríamos una encuesta en este tiempo, también nos encontraríamos con distintas respuestas de la gente sobre quién es Jesús. Pero la pregunta es personalmente. Después de esta respuesta, toma la palabra Pedro, dice Simón Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús adelanta allí, bueno, un poco cómo va a ser el desenlace de su vida, su entrega en la cruz. Y la invitación justamente a seguir al Señor. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz justamente y me siga, nos dice el Señor Jesús. Entonces, podríamos preguntarnos cada uno de nosotros a qué tenemos que renunciar. Y de una manera especial, cada vez que hay dificultades en nosotros mismos, podemos resistirnos, lamentarnos, o podemos aceptar serenamente esa dificultad, ese problema, esa situación. Podemos unirnos a Jesús y enfrentarla. La pregunta sería, ¿de qué forma estamos reaccionando ante los problemas y los imprevistos de cada día en nuestra vida? Y le pedimos al Señor que, bueno, que nos ayude con mucha confianza con una pequeña oración que la tomo de un libro. Jesús, danos la gracia de no reconocerte solo en las glorias, sino también en la pasión, en la cruz. Quisiéramos compartir contigo los momentos duros, unirnos a ti en la cruz. Hoy te decimos una vez más que eres el Mesías que salva nuestra vida. La bendición para todos ustedes en sus hogares.